El proyecto 100 Thanks, convertido ya en una app, intenta promover sin ánimo de lucro un valor tan importante como la gratitud a través de una página en la que la gente puede mandar mensajes de agradecimiento que le llegan a otra persona como a un diploma. Que probablemente es la cosa más mágica que he hecho en mi vida, porque nace de querer agradecer a los que estaban alrededor mío y ocurren cosas como ser portada en uno de los periódicos más vistos en Estados Unidos, bueno, el más visto según la Wikipedia, de que nos invitaran de ahí al Parlamento Británico, que diéramos charlas junto a Iván Quiñóa y otros embajadores en Suecia, por ejemplo, en Italia. Hemos dado charlas en diferentes partes del mundo. Sobre los desastres que se vivieron en tierras mexicanas durante este año, anotó que es curioso que la gente valora la gratitud cuando le pasan cosas graves en sus vidas. México es el segundo país, después de España, que más actividad tiene en la plataforma y sabemos que es un país donde la gratitud es algo muy importante. Asimismo, la plataforma ha logrado que Sarria, sitio donde todo mundo inicia su andadura en el camino de Santiago, sea la capital mundial del agradecimiento gracias a Iván Quiñóa, quien vive allí y es embajador del proyecto. La gratitud para mí es poner en valor las pequeñas cosas bonitas que te pasan cada día. No es necesario tener un caso límite o un ejemplo límite como puedo ser yo por un cáncer terminal que tuve hace 20 años y ahora estoy curado. Y no es necesario pasar por un proceso tan duro para agradecer esas pequeñas cosas bonitas que te pasan cada día. Al final, la plataforma Cienzans es una extensión del abrazo. No te puedo abrazar porque estás en México, pues mira, te envío un diploma y con eso pongo en valor nuestra amistad o esa deuda que tengo contigo de agradecimiento. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex. Sí, es algo que se está trabajando mucho en terapia. Sí, es algo que se está trabajando mucho en Twitter. No, no, no.